¿Por qué tienes que jugar Persona 5 Royal? La biblioteca de Xbox Game Pass está creciendo de tal manera con títulos fantásticos que, sinceramente, es difícil mantenerse al día. Pero cuando uno de los juegos más populares de todos los tiempos llega al servicio, vale la pena tomarse un minuto para verlo a detalle. Te contamos por qué nos emocionamos tanto con Persona 5 Royal, juego que ya está disponible en Xbox Game Pass. Experimenta la entrega más aclamada de la serie. Puede parecer ilógico empezar por la última entrega de la serie, y es que uno siempre teme por saber algo antes de tiempo. Pero Persona 5 Royal es el punto de partida perfecto para quienes acaban de llegar. Primero, cada uno de los títulos de Persona es una historia independiente, por lo que no tienes que haber jugado los anteriores. Segundo, Persona 5 es la entrega más aclamada de una serie ya bastante aclamada, que toma lo que funcionaba de sus predecesores y lo amplía de todas las formas posibles. Si lo que quieres es probar la serie en su mejor punto, este quinto juego es lo que estás buscando. A pesar de todo, cada persona tiene una personalidad bien definida, por lo que es muy difícil decir cuál de las entregas acabará siendo tu favorita. Por eso saber que Persona 3 y Persona 4 llegarán pronto al Xbox Game Pass emociona a cualquiera, ¿no? Sumérgete en una de las mejores historias y de las más raras. Lo más probable es que lo primero que oigas de Persona 5 es que la historia es increíble. ¿Y sabes qué? Sí lo es. De la misma forma que otros juegos de la serie gira en torno a un grupo de alumnos de secundaria que tiene la capacidad de conjurar personas, extrañas criaturas sobrenaturales que son, en esencia, manifestaciones físicas de sus psiques. Con estas personas como acompañantes, se adentran en las mentes de quienes los rodean, al más puro estilo de Psychonauts, para arreglar lo que está roto y, en general, hacer el mundo un lugar mejor. Es justicia reparadora al estilo JRPG. Y como vas a introducirte en las mentes de la gente para enfrentarte a sus partes más oscuras, la historia profundiza en todo tipo de temas serios, como el maltrato, el trauma y la depresión. Pero los trata a todos con mucho cuidado, abriendo vías muy creativas para explorar estas partes de la vida que te tocarán un poco la fibra de tu propia psique, incluso con el juego cerrado y terminado. Sorpréndete con sus impresionantes gráficos. Aunque llegues a Persona 5 completamente en blanco, sin haber oído ni una sola palabra al respecto, e incluso sin conocer la serie, hay una cosa que te va a impresionar de entrada. El juego es una preciosidad. El estilo de dibujo anime llena la pantalla de energía y color en todo momento, por lo que incluso se disfrutan acciones sencillas como hacer clic en los menús. Ya sea que estés buscando algo en inventario o seleccionando un ataque, nunca te aburrirás gracias al estilo cómic de los textos. El juego transcurre por dos planos de existencia, el reino físico y el metaverso, en el que los deseos subconscientes de la humanidad cobran vida. Y ambos son espectaculares, cada uno a su manera. El metaverso está repleto de escenarios psicodélicos y criaturas extrañas. Mientras que el mundo real tiene mucha energía gracias a un montón de detalles que te sorprenderán, como la forma de abrir el paraguas de los personajes. Siempre hay algún detalle bonito para pararse a contemplar y todo se ve, aún mejor que nunca, en la Xbox Series X o Xbox Series S a 60 FPS. ¡Impresionante! Participa en batallas tácticas por turnos. Descubrirás que muchos de los seres que habitan el metaverso no son precisamente amigos tuyos. Y, aunque el objetivo último del juego es arreglar corazones rotos y aliviar almas atormentadas, puede que tengas unos cuantos enfrentamientos por turnos enfrente. Su mecánica básica será familiar para cualquier fan de los JRPG, con una mezcla de ataques cuerpo a cuerpo, así como armas a distancia y magia elemental. Y si acabas de llegar al género, con el tutorial del juego a aprender será súper sencillo. Pero el Persona 5 Royal también tiene vueltas de tuerca sorprendentes, como la maniobra de Baton Pass, que te recompensa por golpear el punto débil de un enemigo cediendo el turno a otro miembro de tu grupo, creando un amplio potencial para devastadores ataques en cadena. Por eso, da igual si tienes experiencia en JRPGs o si acabas de empezar, tienes mucho que aprender en las aventuras sobrenaturales de Persona. Reúne y crea todo tipo de personas. Una de las mejores partes de cualquier juego de colección de criaturas es buscar toda clase de monstruos que te acompañen en tu lucha. Y dado que las personas son manifestaciones de las partes más extrañas y profundas de la psique humana, prepárate para que los entes disponibles sean de lo más interesante, de criaturas inspiradas en la mitología nórdica a dioses cananeos, de terrores Lovecraftianos, a uno cuyo nombre es simplemente Satán. Persona te ofrece todo tipo de monstruos raros y majestuosos, para que los reclutes para tu causa. Y eso es antes de que entres en modo Dr. Frankenstein, y te pongas a fusionar unas personas con otras para generar nuevas creaciones. Cada una de ellas posee sus propias habilidades y tendencias elementales, así que aprender cómo desplegarlas en batalla va a ser un gran desafío. Aunque si consigues algo tan lindo como Kate said, y te niegas a usar a otra persona, lo entenderemos completamente. Revive los mejores días de escuela. Incluso en el mundo de persona, la vida adolescente no es todo batallas por turnos y aventuras, estilo Inception. No importa la cantidad de corazones rotos que arregles por la noche, por la mañana tienes que entrar a clases a tu hora. La otra mitad de persona es un simulador social muy inmersivo, en el que tendrás que decidir cómo emplear tu valioso tiempo día a día. Podrás entretenerte con un amplio abanico de actividades para potenciar tus estadísticas, desde levantar pesas en el gimnasio hasta un club de lectura, jugar en salas de maquinitas arcade o incluso conseguir un trabajo de medio tiempo. En el camino tendrás la oportunidad de consolidar tus relaciones con distintos confidentes, que a veces incluso podrán llegar a ser románticas. Pero aunque decidas dejar de lado las historias de amor, la extensa red social de Persona 5 añade una capa entera más a su relato, ya que te hará partícipe de las dificultades que atraviesa la gente con la que te cruzas. Puede que no sea tan sorprendente como enfrentarse a criaturas demoníacas en el reino del subconsciente, pero formar parte de las escenas de la vida cotidiana también es muy gratificante. Ábrete paso por mazmorras creadas a mano. Entre otras cosas, Persona 5 ha dado un paso más allá al reemplazar los niveles generados proceduralmente de las entregas previas con mazmorras de más categoría, creadas a mano, conocidas como palacios. Repletos de bifurcaciones y pasadizos secretos, cada uno de los palacios representa la mente de un personaje corrupto distinto y sirve de escenario para las batallas contra los demonios psicológicos. Claro está que no existen dos personas iguales y, por lo tanto, tampoco existen dos palacios iguales, con interiores tan variados que van de castillos medievales a naves espaciales futuristas. Y tampoco se trata de cambios exclusivamente estéticos. Sus temas se reflejarán en los enemigos a los que te enfrentes, en los sistemas de seguridad y en los acertijos que tengas que resolver. De un momento a otro estás infiltrándote en la cámara de un banco y en un abrir y cerrar de ojos estás descifrando jeroglíficos en el interior de una pirámide. Persona 5 te pondrá a prueba de principio a fin. Pule tus habilidades con mementos. Pero no te preocupes si te gustan las cosas más rogue. Persona 5 aún cuenta con una buena parte de mazmorras generadas proceduralmente llamadas mementos. No las confundas con la película en la que Guy Pearce pierde la memoria. Memento es una mazmorra aparte a la que puedes volver para acceder a niveles cada vez más profundos a medida que avanzas en la historia. Con una experiencia más centrada en las batallas, mementos es el lugar ideal para ir subiendo niveles y prepararte para la próxima pelea con un jefe. También te encontrarás con las personas a las que ya conozcas, así que es un buen momento para reclutar a las que no convenciste la primera vez. Gracias a innumerables misiones secundarias que te permiten participar en los dramas personales, de montones de personajes secundarios y a los oscuros abismos de mementos, puedes darte una idea del grado de profundidad que aporta Persona 5 Royal horas y horas de diversión. Y esto nos lleva a otro de los puntos más llamativos del juego. ¡Y es que hay mucho para jugar! Es difícil decir qué será lo que más te atraiga. Podrían ser las batallas clásicas JRPG, la infinita captura de estos seres o la telenovela cotidiana de la escuela. Pero una vez que te enganche, ya no podrás olvidarte de Persona 5 Royal. Incluso aunque te centres en la historia principal y no te dejes distraer, y ya te adelantamos que te va a costar porque el resto del mundo del juego te estará llamando, solo eso son unas 100 horas de diversión fantástica y freudiana. Con unas 50 horas más, si lo que quieres es completarlo todo. Es decir que lo único malo de Persona 5 Royal es que es posible que te dejes sin tiempo para jugar otro título de tu lista de pendientes. Disfruta de más de 40 paquetes de contenido descargable. ¡Pero espera! ¡Que hay más! Y es que gracias a la parte Royal de Persona 5 Royal, te llevarás la mejor versión del juego con un par de personajes totalmente nuevos. Y eso sin olvidar las cinemáticas, los eventos y mucho, mucho más. Partimos de un juego que ya tenía mucho contenido y de alguna forma han conseguido añadir todavía más. Y para que de verdad no falte de nada, la versión de Royal que está en Xbox Game Pass también contará con todo el contenido descargable que se ha lanzado para el juego, es decir, más de 40 paquetes de elementos cosméticos para dar aún más extravagancia a tu experiencia. Es un juego que te dará mucho. En serio. Persona 5 Royal ya está disponible en Xbox y PC Game Pass y aún faltan otras dos entregas de esta saga, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre Persona y todos los demás títulos que llegarán a Xbox Game Pass en los próximos meses. ¡Nos vemos!